Estaba Laurito, abrieron por la izquierda con Penilla, abierto Penilla para la tercera, Penilla y el centro y está... ¡Gol! ¡Laurito! Ahora sí. ¡Gol! ¡De Barcelona! ¡Hasta que se le abrió el arco a Fede! Potencia, control y goles. Eso era Federico Laurito. El delantero argentino pasó por clubes ecuatorianos como el Cuenca, Barcelona, Universidad Católica, Liga de Puerto Viejo, entre otros. Pero también tuvo un paso por el fútbol italiano. En 2014 fue escogido en el grupo de los 20 mejores goleadores del mundo, cuando era la estrella de Universidad Católica. En Liga Pro Serie A anotó 49 goles y por Serie B marcó 32 anotaciones. Lamentablemente tuvo que retirarse y decir adiós al fútbol. Hoy recordamos su historia. El tanque se formó en las divisiones inferiores de Newell's Old Boys. Integró la selección argentina sub-15 y sub-17. Llegó a ser el goleador del campeonato sudamericano sub-15, disputado en Bolivia con 7 goles. Y en ese campeonato es donde se interesan varios equipos europeos, resultando al final del mismo, fichado en forma definitiva por el Udinese. En el 2006, con solo 16 años, disputa el campeonato de reserva de Italia, siendo goleador del mismo con 28 goles. En la Serie A también jugó en equipos como Livorno, entre los años 2007 y 2008. Regresa a Argentina, donde es contratado por el lapso de una temporada por el Huracán, para disputar el campeonato de primera división. Luego regresa a Italia y ficha por seis meses para el Empoli. Para el año 2011, nuevamente regresa al fútbol sudamericano. Esta vez se interesa por sus servicios el Deportivo Cuenca. Allí marca 16 goles en la temporada. Luego es contratado por la Universidad Católica para disputar la temporada 2013. En dicho año, vuelve a convertir una cantidad impresionante de goles, sumando un total de 25 en toda la temporada, siendo al final segundo en la tabla de goleadores. Para el 2014, cedido a préstamo al Barcelona de Ecuador, pero no llegó a estar ni cerca de su mejor racha. Y a principios de 2015 regresa a la Universidad Católica y después pasaría al fútbol chileno para defender a la calera. Para el 2017, Laurito vuelve a Ecuador donde ficha por Gualaseo, club de la Serie B de Ecuador, donde vuelve a destacarse como goleador al anotar 10 goles en tan solo 14 partidos. A principios del año 2018, Federico Laurito es contratado por el Aucas. A mediados del año, pasa a jugar con el América de Quito, juega 24 partidos y convierte 12 goles, siendo uno de los goleadores del campeonato y un futbolista destacado en el ascenso del equipo. Con el América de Quito, disputa el campeonato de primera división en el primer semestre de 2019. A mediados de aquel año, ayudaría a Liga de Puerto Viejo que se encontraba en la Serie B, donde nuevamente logra el ascenso a la A, siendo destacado como uno de los goleadores, marcando un total de 11 goles. El 16 de diciembre de 2019 se confirma la llegada del tanque al Independiente Medellín, uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano, de cara a lo que serían las competiciones del 2020. Pero por el tema pandemia, el sueldo y su inactividad, llegó a un acuerdo para rescindir contrato. Federico Laurito, con 30 años, decidió retirarse del fútbol activo. El anuncio lo hizo el jueves 4 de febrero del 2021, a través de su cuenta de Twitter. Los motivos fueron problemas físicos. Hoy me toca tomar la decisión más difícil de mi vida. Tengo que decir basta y anunciar mi retiro del fútbol como jugador profesional, debido a un problema físico. Un desgaste articular de mi rodilla, que me prohíbe seguir ejerciendo este deporte que tanta felicidad me dio. Quiero agradecer a todas las personas que me acompañaron durante estos 15 años, en especial a mi familia, que siempre estuvo en las buenas y malas experiencias. También agradecer a todos los clubes, dirigentes, cuerpos técnicos y compañeros que estuvieron en estos años. Estoy seguro que seguiré vinculado a este deporte y nos volveremos a encontrar en la cancha. Así termina la carrera de un goleador con mucho trayecto, querido por unos y odiado por otros. Lo recordaremos por lo que hizo, goles. Sin duda aportó mucho en Ecuador. Ahora se prepara para ser entrenador y espera dirigir las divisiones menores de Liga de Porto Viejo. ¿Qué gol o jugada recuerdas de Federico Laurito? Déjalo en los comentarios. ¿Cómo conociste a este delantero? ¿Dónde lo vistes? ¿Tal vez en Argentina o en Ecuador? O quizás puede ser que lo vistes en el fútbol italiano. Recuerda que si te ha gustado este video no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas novedades del fútbol ecuatoriano e internacional. Y nada, yo me despido, nos vemos. Hasta la próxima. Bye. Bye. Tornada número 8. Ahí tenemos la reiteración del golazo. Le ganó 2 por 1 al Emelec. A ese partido no nos referíamos en realidad. Miren ustedes cómo controla la pelota y saca el empeine para mandarla a guardar. Esta es una jugada, lo reiteramos, que Universidad Católica... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!